En este tiempo de cuarentena, desde el Centro Carcelario y Penitenciario de Ocaña se hace un llamado a la ciudadanía para que, aportando telas de buena calidad, cauchos e hilos, las personas privadas de la libertad puedan confesionar sus propios tapabocas, que les permita estar al cuidado y bajo las prevenciones necesarias ante el coronavirus. Hay que evitar todas las enfermedades y en este caso, pues como los cambios de clima en Ocaña ya se están dando, ya va a comenzar a llover, hay personal privado de la libertad que tiene o está padeciendo de cuadros de gripa normales. Nos gustaría evitar que esos cuadros gripales se puedan extender porque hay que conservar todas las medidas y solicitamos a la gente que pueda colaborarnos con telas, lógicamente tela nueva y con cauchos para poder elaborar tapabocas. Aquí tenemos las máquinas y con esto, pues, blindar más al privado de la libertad de cualquier contaminación, ya sea de una gripa normal, tradicional o ya sea, Dios no quiera, de este COVID. Se solicita a la comunidad los que puedan donar tela quirúrgica o si no tela tupida que impida la transmisión de cuadros gripales y así suplir esta necesidad, ya que ha sido difícil conseguir tapabocas. Así en esta oportunidad, el INPEC está realizando todas las medidas que se deben hacer para esta situación de emergencia. Para nosotros poder ingresar a la parte interna del penal, a las labores que nos competen, entramos con tapabocas, todo el personal de guardia y lo mismo que el personal de la administración, con guantes. Además, aparte de eso, tenemos en las rejas desinfectantes, tenemos antibacteriales, jabones, alcohol, antes de entrar a la parte interna. Por ese lado, Mario, pues, podemos estar tranquilos que estamos cumpliendo con las medidas de bioseguridad casi que estrictas en lo que a nosotros nos compete. Se puede dar un parte en este momento de tranquilidad porque no hay enfermos de COVID de ninguna manera. Se espera la ayuda de la comunidad a las personas privadas de la libertad para seguir tomando las medidas requeridas por el gobierno para prevenir contagio entre los que se encuentran en el centro carcelario y penitenciario de la ciudad.